Son dos personas con discapacidad que se seleccionan a través del Ministerio de Trabajo de Nación. Es un convenio desde la Oficina de Empleo de la Municipalidad que se firma con el Ministerio de Trabajo de Nación, donde se accede todos los organismos públicos y privados también pueden acceder a este convenio y donde ingresan personas con discapacidad por ocho meses con un tipo beca para trabajar y capacitarse en temas como puede ser ahora, acá entraron en Archivo de Digesto y en el área de Secretaría Legislativa. ¿Cómo se hace la selección de estas personas? La selección la hace Trabajo de Nación, ellos son los que seleccionan las personas. Y bueno, nosotros lo único que hacemos es acceder a que dos personas ingresen acá, a la casa, ahora al Consejo Deliberante, y bueno, a partir de hoy están trabajando acá. Es decir, han ingresado hoy. Sí, son dos personas con IVAC Úsica las dos. ¿Primera vez que acceden a un trabajo formal? Sí, estas dos personas sí. Ellos cobran su pensión por discapacidad, la cual no pierden con este convenio, pero por ocho meses tienen acceso a una beca. y si realmente en algunos trabajos quedan, tienen beneficios por parte del Gobierno de Nación en cuanto a lo que son aportes. Gracias. Gracias por ver el video.